3, 2, 1 Continuamos con mucho más de su noticiero ecológico. En esta parte de la entrevista recibimos al licenciado Huérchin Montiel, conferencista internacional, autor del libro El Pensamiento Posibilitante. Él también viene a hablarnos sobre el evento de liderazgo para jóvenes que tendremos mañana jueves desde las 8 de la mañana en un afamado hotel de la ciudad. Bienvenido al estudio de cohesión. Gracias. ¿Cómo está? Las estrategias son suyas para que nos expliquen cómo se están preparando para mañana. Bueno, estamos preparando muy bien, con mucha riqueza espiritual, muchas ganas de tratar y trabajar con tanto los ejecutivos, que es en la mañana, que esa es la conferencia principal. Tanto con los jóvenes en la tarde, con la cual esperamos llegarle a unos 150 jóvenes. Dos temáticas totalmente diferentes. ¿Qué nos prepara la mañana? La mañana nos va a permitir observarnos como seres humanos en nuestro rol de gerentes en el proceso de cambios que están viviendo nuestras organizaciones. Recordemos que estamos en un proceso en el mundo entero donde estamos haciendo un cambio de época y no solamente hay una época de cambio, como sucedió en el siglo XX. Ahora estamos girando hacia otras perspectivas empresariales, como es la espiritualidad dentro de las organizaciones, los valores, la conciencia organizacional. Licenciado, ¿y la tarde qué nos traen? En la tarde estaremos conversando con los jóvenes acerca de nuevas perspectivas del liderazgo. El liderazgo visto como lo que inspira al otro, no solamente la jefatura o la gerencia, sino el liderazgo como inspiracional. Sí, lo queremos ver así. ¿Y su participación la tendremos en ambas conferencias? En ambas conferencias. En la mañana y en la tarde estaré juntamente con el ingeniero Adolfo Jarrín, compartiendo con todos acerca de estos temas trascendentes. Su participación va enfocada directamente a lo que es el reconocimiento del ser que soy. ¿Quién soy yo como generador de nuevas opciones ante las diferentes crisis que se presentan o en la organización? Crisis vista como posibilidades de cambio y también frente a la oportunidad de ejercer un nuevo liderazgo inspiracional y que procure el sentido del otro. Nos van a brindar las herramientas necesarias para poder liderar, como quien dice. Sí, señor. Vamos a compartir nuevas opciones sobre eso. ¿Quedan entradas aún disponibles? ¿Las van a adquirir directamente en el Nesperia? ¿O hay un número de contacto que nos puedas brindar? Hay un número de contacto, por ejemplo, para la mañana, el 0412-210-4043, que es mi número personal. Y también pueden ubicarnos por arroba creaking, C-R-E-A-T-I-N, en Twitter. Y también pueden ubicarme por arroba huershin montiel a través de Instagram. Allí podrán tener toda la información acerca de esta conferencia que se estará llevando a cabo mañana jueves en las instalaciones del Hotel Esperia. Muchísimas gracias, licenciada, por la invitación de nuestro noticiero ecológico. Las pantallas de cubición quedan abiertas para que se despida de todos nuestros recotelevivientes. Bien. Les esperamos mañana jueves para compartir todo un día de nuevas opciones acerca de lo que es el cambio organizacional fundamentado en el cambio personal. Así que les esperamos desde las 8 de la mañana en las primeras conferencias y después en la tarde a partir de las 12. Muchísimas gracias. Gracias. No olviden la invitación que ha abierto para que mañana asistan a las instalaciones del Hotel Esperia, donde se estará llevando a cabo la conferencia que está a cargo del licenciado aquí presente. De esta manera hemos llegado al final de su noticiero ecológico. Será hasta mañana. Chao, chao.